De todos mis amores Que lindo es querer Para la seguridad de este baile Con Chiripiorca Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo Cuando enrapan Y la señora que Señora Belén Solo se piensa En cada modo ¡Fueros de la Liber! ¡Ahí! Ese hueso mentidoso Hasta Nueva York Cada hueso manía de Puebla Huesos uno con la Changa El Gers Su amor almita Desde Santa Anita Con sonido live Chachachachanga Chachachachanga Chachachanga ¡Ahí! ¡Malditos bars! El superenopal de Guachis Buda Ya lo dije como tres veces El Coco El mal al extraño Da chidito a Cristín La Mega Excel La Mega Excel La México 83 Toda banda de antaño Chachachanga Chachachanga Salón para Fania 79 Tomás Rojas La Diesel Monkly Sonido Latino Sonido Latino TV ¿La qué? Es el amor Calirrumba Arawa El maestro Anao Y su discípulo Esta noche fue La cosa es el amor una pasilla chan 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 changa changa tengo que ser la razón venga ese sabor para todos los ojos rojos solo para Maricruz Víctor producciones Quiroz con la changa changa y Montoya Producción gracias por la invitación Montoya Producción mucho gozo changa 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 de mi amor porque te quiero de esa manera y ser tu dueño esta noche para la rueda del sabor Boggie Polico, Mayaldo, Malditos, Paz mira nomás que bonito San Judita, Sadeo, Ronek, y Corregiones de la Libertad, Edith, Hermanas, Emanji, Bania 97 y la... Changa, Changa Va la pequeña Evi y el pequeño Armando con la... Changa, 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 Changa Fueronlli, görün батol, y veloj Dice, Buen ritmo y sabor Al ritmo de los barrios Sonidero latino con la Se va, se va Si hiciera yo Dale con sabor Sabrosos Porque mi disco voy a comprar Mi saludo quiere escuchar Todos los EOS 16 en la vida Brabanito, Blanco, Peñaño, Giovanni Los reyes de la dicha culpa Rafa La pequeña Merali La linda Betty Colonia Montezuma Esa noche Todo el barrio pobre ¿No vino su jefe? Norma Pollo Ella es el amor Ahí está bailando Cati sonrisas Aquelitos Huites Defensadas San Pablo del Monte Parajaro Y Chori El pájaro El negro y el chuchi Sonidero latino con la Es otro Sabroso Gaspi Orla Dioses Chino Doros Rata César Crazy Boy Nada de los amores Tremendos verduros Ya viene su aniversario El grupo Charos La Conca Sub Sub Davo Toño Chinamite Mis Aigaros Primos Locos De Antaño Los reyes de la dicha culpa Marcos y la quisimamía Todos los cuervos Un sueño Pásame ese que no alcanza Allá Alma con todo mi corazón Te amo Como tú crees Hoy te voy a conquistar Malditos Queceros Activo 2 San Rafael Comag Allá Rolando Y Erika La pequeña Diana S.D. Y mis malditos hippies El chamaco El caballo Y ahí viene su fiesta De piñaco Tlaxcala 9 de octubre Allá Toda la familia Guevara Hermanos Guevara Toñito y Perito Su compadre El tacuballo Su comadre La señora Miria Y la niña bien Allá Dicen Échale pa' atrás Échale pa' atrás Y de aquí y de allá Chamaco CNC Y nada más Pollo Técor Blanco Smiley Chucho Manny Osito Osito el mío Burro Y la pequeña Maggie Niñas Berry Chica Jambao Dale con sabor Guaco Chica y Joel Kiss Desconocidos S.P.E.A. Extraños Llegó la banda de Panalá Parigua Nelly Y la pequeña Natasha Y la pequeña Natasha Chica Rodelas San Juanes El Alex La señora Celis Amistad Carcaña Morro Morro Quique Y Vaca Todos los derrubos De Santa Bárbara Bendita Sabor Éxito original Nacho Estrella Y mi estrella El famoso Yose Somor Yose Amor, somora y coquero Sabor Vaya los amores Marientas, heresinas A pueblo del monte Uereme, chiquis y la conga Santa María, coronaco Chicos de la calle Ese Cherokee Primos locos de antaño Vaya con sabor Vaya con sabor Vaya Sabrosos Llegó Eric Teímos en la 8 San Pedro de Aguiznalpa Javier Guillermo Y Luis Échale Javier Niño sin castor El Mosco Saca lo que ve Toda la paña Valía Plus Es más Lati Yoli Mari Chava Azte Oye siempre Vaya 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 Llegó la familia Ocelos El yogur Sus ocho hijitos Ahí se va Sabrosos Sabrosos Oye Oye que esa bolsa Macho Oye que esa bolsa macho Si camacho Y su bolsa Lo puedes hacer Para el llampero Mi Alebrije Para el Chate El barrio El barrio 5 fuertos De la luna Para el barrio 5 fuertos Para el barrio 5 fuertos Estás enamorada, muy enamorada conmigo mío Estás enamorada, muy enamorada conmigo mío No pongo mi nombre por crear fama Allá está Cachaplex, esquina y rosa camina Y no se me da Esta noche los mojos, allá en Ojos de Agua Vamos los caballos locos, listos más que siempre es Mayí Enamorado Para mi bella Lucerito y el Chicharrón Y tu pozo rebe, la máquina de corazón Sonido, Sibony Todos al azul, ha llegado a los perros de Agua ¡A los perros Mushi! Adonario, la próxima día Niños de la caridad El amigo Iturbe Para los Fernández y el Chiqui Emperadores de la rumba Simóneros de Guarajón No dio ocasión Para mi papá de Ricardo ¡Muy enamorado! ¡Muy enamorado! ¡Muy ¡Muy enamorado! ¡Muy enamorado! Haganos y el Chie Ahora Somos los de Chávez Péanle Sabor Un saludo Para Guad공 Organización Por quererte, por amar, por desearte 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 Por quererte, por desearte Por quererte, por amar, por desearte Por quererte, por cariño Por quererte, por desearte Por quererte, por amar, por desearte Por quererte, por desearte Perraco Inicia Vaya con sabor para Enigma mi cuerpo en la música Enigma mi cuerpo en la música En mi mente Seguidores de siempre Esteban uno y dos Por quererte, por quererte, por desearte Enigma mi cuerpo en la música Para la raza loca La hermosa Karen y la morena Y se abren las ruedas Puro sabor ¡Vamos el medio Vamos en el barrio! ¡Vamos a ti ese! ¡Sabor! Echan el sabor esencial ¡Mis amigos de con Prot différent! Los GoPoNever caballeros 13 La pata del trébol Barretepito presente hoy Y vuelve a poner el cobalado y el pelón El destroyer Chicos, cóntate al narco Saludos a la especial para Chicos de San Andresito Javi, Teddy, Freddy, Valen, Freddy El bosque, el grosito, el chaval y el chochito Toda la banda Estos son los palitos del verranco, sí señor La voz del barro Dicen Verranco Vamos, dices Ese caba y su amor, Carlita, tropa, monera Mami, cala, al niño Y su amor, Benito Para la gente de San Francisco Cuál es el huracán de calabres y el japonés Toda la banda Chamacos desmadrosos Guacho, Manuela Vete a mi clase de crecer a la clase y el sol Se me confía Verranco Verranco Venga el sabor, venga el sabor Chula los palitos, como dicen El moitano es el doce queños Josué Dale A la viola y la compiletal A la ñaña Queños de la lana y los jefes de la perrada Guadalupe te cola presente Para mi que la beba son nineras Esta noche Para Cantinas Móvil, Enzaneza Para mi canal Y si Mira que sabor El día de seré por venir a ver al Jorge La bata de Chona Canter Chicos Tracy Y tiene Chabacos 82 Jimmy, Changuito, Cachorro Poro 65 Danny, Freddy, Miki Para Pau, Palazar y el famoso Jimmy Berraco Cabo de Barrio Berraco Niños hombres y su amor La muñeca Ándale para la manita Nos nacimos con Raza Nos nacimos en Raza Nos nacimos en Raza Nos conocen Mante Mita y su papá Somita Ándale Mira que sabor Rivo El famoso Lucho y su amor Lupita Ya presenta con el Berraco Ante Campos del Barrio Vamos a iniciar Dicen más que amigos que ruedas Los riquis y los finales Pequeños que intentes Carrechitos masterboys Chachito la princesa Santa J.K La niña del barrio Este chuchito Cuando dice la organización Impresionante el sabor Lo abrí así En su gran amor Para Férez Juan J.Brenzú En su liderazgo de Puebla Juan per desconocidos Abrela Juan Chucurrón Andriancito En su alcatlán Toda en la suerte Es de Chiqui Sansa Oreñao J.Brenzú En su liderazgo de Quisabó El amor de cumbia Chicharro 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 Fantasma Chicharro 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 La princesa Todos Horn manos Ferr Can Jesús Club SGA, carnalitos todos ¡Suscríbete al canal! 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 Manito del 83, Princesitas Y, Mi Pequeño, Cumbia, Paridani, Manelma de Manito, y los Caballeros de la Salsa, el Muñeco, Allí en el Cielo, todos los Caballeros de la Salsa, Bebelojas, Crescales, Iztahuaca, Miguel Martínez, Desafelido de Nacigo Puebla, Oscar, Primos Adictos al Huerta, Don Unión SD6, La Pequeña Dulcecita Pequeña's Crazy Love, Zama Toyeca, en Tlaxcala, Don Unión Ladies SPC, el Julio de la Chupa, desde León, Guanajuato, Oscar, Primos Adictos al Huerta, Adictos a tu sabor, el más sabroso. Fue su mirada la que me cautivó, su sonrisa, la que me conquistó, ahora solo tú decirás, quieres ser la dueña de mi corazón, para mi Marlene, de Par del Gali, Canalitos del 83, Princesitas Y, Mi Pequeño, Toluques, La Hueca, en Tlaxcala, Elfín, Corro Fantasma, Grecian Pizzeras y Pacto Pantas Melo, para Mechones, Bambi Marejos, Don Otraveso, Martínez, Nis, Garnes, Pequeñas, Sabores y Sabrosas, Y a Milen, Beba China, Valencia, para Claricha, Arreco, Malina, Sabores, Chores, Pancho, Locos, Pequeños, Forever, toda la vida con el Miguelón, Miguel Martínez, Venga Palabella, Venga Palabella, Venga Palabella, Venga Sabores, Venga Sabores, Desde todos los tiempos, del cielo que vive un paloero, la pascua de moda, cayó ceniza, sabrase que ahí viene, el ballet, con toda su patilla, Por la plana de moda, Bay SANs übers, el famoso Vale, Mala Rubi, el famoso J.C., toda la bata de Nana Gilba, Nana Camilpa, pare Kevin Angelitos, CERRE PARA SIEMPRE Saburay, Marechine Pierre Molle, El Chorpes, Vamos a agarrar la pareja Vamos a gozar de flexisivos Dice Paragueo Brazos y salvos Así se goza, mira Dale, nita, Ani Dale, nita, 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 Nita Para las divas del sabor Del sabor sorridero Para el Ecuador Para la güera Comadrecas callejeras Canardeles y discos funny Otra, perros, kids Ellas del futuro Sonidero Latino TV Esto nos dice las nuevas palmitas del Ecuador El famoso Pikachu Que me quiere poner borracho Tengo que manejar Por lo menos Luego mi vieja me duele Y me chinga Saúl La fuerza letal Varda Pikachu Malditas de la once Ero, mini, chicas Sonrisas Echones sabrosos Echones sabrosos Echones sabrosos Echones sabrosos Echones sabrosos Riquis, traviesos, gentil, famotes Farmacia Zacateco Chico, asales, júnior Hermosa carecita Esos son los palmitas del Ecuador Con el sabor Con el sabor De la rumba Pequeña sonora De ver con maldita Tema Gemini Arlene Alma solidera Sonido Hola, abrazo El niño solidero Echones sabrosos Echones sabrosos La sagradísima ¡Ajá! Hola, abrazo Activa CNT El Príncipes del sabor Chispa Caballero Crazy Loco Jorebe Azte Callejeros San Andrés Zacatilanes Sur 13 Adriancito Cierpio Lí San José Chepa Y latinas del futuro ¡Ajá! Siempre nos haces el tricerum A caliente Crisadito Borrachito Sorebe Desde Islahuaca Crisadito Chanclazo ¡Chan, chan, 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 chan! Siempre con la sagradísima Siempre apoyando la música diferente La combi letal Chancho Sergio Avión Fer Cris Botecano Channeke Yuca Amairani con el sabor acostumbrado La sagradísima ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Todos los cuellos negros Geo, Culeca, Adriano, el seco y la chacana Rocas, Belén, ese vaquero ¡Dale su chanclazo! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ahí va! ¡Venga los jamones en la cumbia! ¡Arriba y abajo! ¡Las Mexican Family! ¡San Rafael de la Ñeca! ¡El famoso querido! ¡Pollo, Andy! ¡Roxana! ¡Siempre los mejores eventos! ¡Combazo! ¡Llegaron los traviesos presentes! ¡Tabeto, Chiquenugo! ¡Peddy Montero! ¡Tabo, Chesco, Chivo! ¡Puro San Juan, Puerto Rico! ¡Protlante! ¡Sacatrales, Sur 13! ¡Abrancito! ¡Loca, muy loca! ¡Popets! ¡Tomate, Cacer! ¡Yuca! ¡Cracifobia! ¡Princesita Yaddy! ¡Patis, Panchitos, Locos! ¡Bruja, Hermosa, Niní! ¡Niños del futuro! ¡Vivas del sabor sanidero! ¡Chanclazo para ellos! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Oh! ¡Bien! ¡Estas son las nuevas palmitas de Ecuador para ti! ¡Ese gorguita de la chamba! ¡Viene desde León, Guanajuato! ¡Diez horas de camino! ¡Y no me trajo unos zapatos de León! ¡A ver! ¡A ver! ¡Princesita Yaddy! ¡Princesita Yaddy! ¡Princesita Yaddy! ¡Princesita Yaddy! ¡Princesita Yaddy! ¡Princesita Yaddy! ¡A besos Yaddy! ¡Chicanaclanaclanaclanaclanuc Yoda! ¡Princesita Yaddy! ¡Nocinos xanderanaclanaclic ¡Yaddy! Esta noche las chicas cumbian velas Y su amor Ya llegó hoy la organización número uno De San Pedro Al Paclau Camacos del puerto más sabroso Siempre siendo la conga y la Canga Cómo me gusta el acordeón Cómo me gusta el acordeón Oye qué sabor Oye qué sabor Ahí están los primos de Quilop 5 Ángel Freddy La banda Reveladora Morro 65 Julio Lani Manny Ángel Freddy Ese Jus Jus Miki Y su amor Esthercita Salud para nuestra amiga La Sonrix Pato del barrio